Mi padre, un hombre único y ejemplar, trabajador desde muy chico, soñador empedernido, increíblemente valiente y atrevido, hecho a pulso y disciplina. Así te veo, padre mío, con tus brazos que me protegen desde niña, con tus ojos que iluminan mi camino, con tu voz cariñosa y decidida que me enseña el valor de la palabra y el poder lograr lo que se sueña, lo que se quiere y que se lucha. Tu bendición me acompaña donde vaya, tus palabras resuenan en mi mente para no rendirme a las dificultades, tu mano me levanta en los momentos de mayor debilidad. Padre mío, sé que muchas veces batallaste con mis necedades y silencios y que ser padre te costó lágrimas en muchas ocasiones. Perdón, padre mío, pero estaba creciendo y hoy puedo decirte y puedes estar seguro que tu ejemplo poderoso es el mentor de todo lo bueno que hay en mí. Hoy, padre querido, solo espero que la vida me conceda continuar contemplando tu sonrisa, con sentirte con un tinto en la mañana o quizá con el postre que te gusta, disfrutar de tus historias y aprender de ellas, asombrarme de tu sabiduría, recordar los éxitos y disfrutar de tu valiosa compañía. Hoy, padre mío, solo espero que Dios te conceda vida, salud y bienestar y que pueda continuar disfrutando del azul de tus ojos que me miran y me protegen todos los días de mi vida. Te quiero mucho, papá.